Bueno, debemos decir que el día de hoy marca un hito, diría yo, en el orden de que, ya lo comentábamos ayer, el nuevo Ministro de Educación, Ángel Hernández, se reunió con la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores y después de una larga reunión salieron buenos resultados. Por primera vez en los últimos años el Ministro de Educación se pone de acuerdo con el gremio magisterial a los fines de garantizar que el año escolar que está próximo a comenzar comience debidamente ordenado, sin mayores problemas. El Ministro se comprometió a atender los reclamos iniciales de los maestros y también a buscar locales privados para rentarlo y darle cupo a los estudiantes que se quedaron sin la inscripción porque no había cupo. Y solo eso garantiza que el año escolar pudiera ser exitoso. ¿Tú crees que se justifica que después de 10 años, porque recuerda que fue en el 2012 cuando se inició la implementación del 4% del PIB a la educación, que ahora después de 10 años todavía falten aulas, o que no haya pupitres, o que no haya... que todo, todo falta en educación. Es una pena. Pero bueno, mire... Porque no se planificó eso, Mundo, porque debo decirle que cuando yo trabajé en educación había un departamento de edificación escolar y un departamento de planificación que cuando solicitaban una escuela se hacía un levantamiento. ¿Qué población tiene... ¿Qué población escolar tiene esa gente? ¿Cuántas aulas se necesitan? ¿Qué ritmo de crecimiento lleva esa población? Para hacer una escuela que si tenía 300 niños tenían que hacerla por lo menos para 600 para darle una proyección de 5 o 6 años y que el cupo fuera suficiente. Ahora no. Ahora se hacían las escuelas atendiendo a cuánto se iba a ganar el ingeniero y cuánto le iba a dar al funcionario. ¿Qué problema es ese? Bueno, ojalá que ahora ese tipo de planificación... Digo yo que ahora deben de hacerse escuelas construirse escuelas no solamente con ese nivel de planificación sino pensando en la educación de vanguardia que piensen en laboratorios que piensen en arte que se piense en deporte para que haya una educación integral que se piense en carrera técnica y estilo politécnico y yo creo que así es como se va a formar una escuela que esté acorde con los requerimientos del futuro. Eso por un lado, por otro lado, qué bueno que se vio un entendimiento entre el ministro de educación y la ADP pero yo estoy cansado de ver reuniones supuestamente exitosas donde hay entendimiento pero cuando arranca el año empiezan los problemas ojalá que sea así ojalá que sea así porque miren oiga lo siguiente don Freire cuando yo empecé a ser reportero que por suerte para mí me involucraron de inmediato en el área económica lo digo por suerte para mí porque siento una vocación por el tema económico yo siempre que había reuniones donde había funcionarios donde había empresarios nacionales e internacionales donde había catedráticos nacionales e internacionales donde había representantes de organismos internacionales les preguntaba venga cuál es el problema que tiene la República Dominicana el problema estructural me decían tres problemas bueno falta de financiamiento adecuado para el sector industrial pero eso es el menos importante los dos más importantes son educación energía eléctrica y financiamiento pero en ese orden primero educación la energía eléctrica y luego financiamiento entonces cuando usted mira la educación y la energía eléctrica siguen siendo un gran problema sí y el financiamiento también y el financiamiento también poco ha cambiado poco ha cambiado mire mundo se nos termina el tiempo hoy no está haciendo señas pero el programa ese tema no podemos echarlo en sacos rotos tenemos que dar el seguimiento pero antes de irnos brevemente haga el resumen de lo que informó el Banco Central ayer de que hubo una buena noticia de acuerdo al Banco Central la economía de enero a julio creció un 5.5% los sectores que explican eso turismo las remesas el comercio la zona franca ha habido una mejoría en la parte agrícola la construcción tiene sus dificultades pero básicamente los sectores tradicionales y que destacar que tiene un crecimiento acorde como lo estableció tanto el Fondo Monetario Internacional como la CEPAL y que el crecimiento de nosotros es prácticamente el doble de lo que está pronosticado que va a crecer América Latina señores gracias hasta mañana Música Música